¡Qué bonito el recorte! ¡El disparo! ¡Bolazo! ¡Un gol! De Castilla 1, Jerez 1 Pues a ver si antes decimos de la calidad que tiene Morata De los preocupados que están los defensores del Jerez en marcarle Pues acabamos de ver un recorte espectacular y bueno, y el tiro ya...